y quién es el lodo rey que hizo? que no? o queño? no se que dice ahí queño dicen voy a atacar atrás y adelante que lindo que lindo que hermoso que hermoso vestimenta uy se salte se desgraciado maldito voy a matar si me siento así picadillo ay no se me salio el youtube me va a desmonitizar youtube no me desmonitir el video oh me mato no me mato no me mato no me mato esta bajo nicole se llama ay que asco estamos en un video de youtube no podemos perder este canal es ultrapoderoso voy a sacar el ultra instinto mucha madre para grabar tengo que grabar pronto por el campo a ver vamos a ver ayúdame señor esperanzito de noche de FIFIER a ver vamos a ver de izquierda a izquierda toma 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 a ver noche de FIFIER ATTACK se viene noche de FIFIER ATTACK vamos 2 minutos no 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 de voy a otro sitio voy a atacar por allí ai ay 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 te viene se viene orata que edar a DAQUES ¿Qué es esto? Tengo buguea en el juego Poder de Cristiano Poder de Cristiano Miércoles ¿Qué es eso? Que Columbia escalera Ya me jodio ya Tengo que grabar otro pucha La madre de Cristiano Cristiano ¿Hay una pistola que voy a hacer? No, 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 ella fue ya No, 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 ella fue ya No, 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 Cristiano ¿Quién queda? El Peño El Peño Ahí está ahí está Pero me va a matar a mí. No he tomado nada de ver el poder, Cristiano está desmayado, quiere despertar. No sé, es que cuando grabo, la aplicación que graba... No, es que estoy grabando con el mismo celular y me complica, se pone lentito. Se pone más lento que el internet o tal, que se usa. Ya, a ver. Esos creo que van a atacar ahí mismo donde está tú, creo. Ahí viene... ¡Ey! Con boca, hijo de... ¡No! Qué desgraciado, me bajaron cantidades, Dios mío. En la mera cabeza. Uy, ahora qué pe... Digo qué pe... Qué pe... Pende... Pende... ¿Dónde están? Dime, dime, ayúdame. No, no lo veo. ¿De izquierda? Ya, ya, ya. Espérate, espera. Sí, pero están escondidos los perros, pues. No, no los puedo atacar. Obviamente no los puedo, porque están escondiditos los ratones. A ver. No. Están escondidos esas, mira. No, no voy a poder atacar. ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡El Poder del Cristiano! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Su buena! ¡El Poder del Cristiano! ¡Vamos! ¡Está que se mata! ¡El Poder del Cristiano! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. ¡El Poder del Cristiano ataca! Este video va a ser subido. Porque si no, queda el camion sin FIFA y eso no le gusta a la gente. ¿Tienes que bajar el FIFA y eso? ¿Tienes que bajar el FIFA y eso? ¡Ajá! Tienes que bajar el FIFA y eso. Aunque sea que pierdes como uno, uno de contra, contra Facebook. Ahí estamos con el fondo. ¿El que es con el...? ¿Cómo se llama tu canal ahorita? ¿Que has cambiado? ¿No tienes? ¿Estás en renovación? Ya, ya. ¿No tienes canal ahorita? Bueno. Aquí, tu correo. Ya. Atrás no viene. Eh. ¿Por qué quedó tu amigo ahí parado? No parece que lo han pegado pegamento en las patas. Eh. Ya. Voy a correr, eh. Sarto. Sarto. Sarto el poder de Cristiano. Viene a mí. Poder de Cristiano. Viene a mí. El jugador de... De Juventus. Uy. Están tirando bombas lacrimógenas. Con Perú. Vamos. Sarto de nuevo. Abriendo el techo. Vamos a ver. Abriendo el techo. Ah, la casa del medio. Ah, ya lo veo. Casa del medio. Vamos a atacarlo. Casa del medio. Eh. Casa del medio. Eh. Casa del medio. Eh. Sí, sí, sí. Ahí, sí, sí. Ahí está. Uy, no. A ver, para aquí. No. A mí me vas a atacar el poder de Cristiano. Sí. El poder de Cristiano. Ah. Casi lo mato, llueve. El poder de Cristiano. 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 Dale, corre, corre al conejo Allá está el conejo, el mío Corre, 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 donde me he muerto yo En la X Corre, 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 corre Dale ¿Qué, no hay? ¿Cómo estaba ahí el conejo cuando me mataba a mí? ¿Qué no creo que se ha sentido tan rápido El peineta? Callado, ve ¿Qué está arriba? Va ¿Y el otro? ¿El conejo dónde está? No, no está acá No, no hay No, no hay No, no hay No hay matado uno No me falta otra más Tengo que ser el poder, Cristiano Arriba, creo que está Uy, no, arriba Ya fue No, el poder, Cristiano No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No Hijo No, gente Es el maldito el conejo Parece tornado El tornado Parece El jugador de Renato El brasileño Se esconde el coju Digo, el coju No, no puedo decir Me desmonestiza el video ¿No? No puedo decir Algo de paisano O si no Pongo el meme De la paisana O si no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ya lo veo Se esconde Es conejo Esconde dice el conejo Ya, a ver No veo derecho a nada Se me lagué un poquito El celular Pero me vale Pero me vale Me vale Quien, ¿qué? Cinco milésimos de 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 No le veo Uy Y ya ¿Dónde está? Hay que atacarlo Y yo voy por atrás de ti Ahorita con el poder cristiano Y no hay Dios mío ¿Qué se esconde? ¿Dónde? No 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 Si, te voy a ti Casi saltando Ese es más puro Ay, me hagan más el niño Ya No, ese sube en el techo Ya fue Ya, ese sube en el techo Realmente, ya, hijos de Mira, ¿verdad? Ya, qué bueno Que te subes en el techo Ah, muerto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tu canal No, tu nombre El jugador ¿Qué? Eko 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 Por la tierra Por la tierra Nomás Patitas Salen a la tierra Ahí abajito A ver Ya no pueden subir al techo No pueden subir arriba Puede ser que suban Es desgraciado Ya están atacando En el número 4 Están atacando No, a Nicole No, no lo veo arriba Están, no Estos saben el esconderlo Es como las típicas ratas Las típicas ratas que veo ahí En el que es Por mi casa De, no, no los veo, no No, no los veo, lo importante, bueno Es que se esconden Si no se escondieran Eh, bacán Para ver Que estoy jugando Las escondidas No, al Free Fire ¿Qué es esto? Yo que siempre El juego es de De Battle Royale O esa cosa Esa vaina Pero de escondirse Es de la rafalla Arriba Están las regresiones Entonces Bueno, yo me voy En una No, ya Chinga Arriba están Esos ya Ya lo sé que están arriba Ven, míralo, míralo Se están atacando de arriba Obviamente ¿Qué? ¿Se bajó? Ya, yo lo remato Listo Otro Tráiganmelo para abajo Yo lo remato No, lo veo Bájese Tienen que bajar Tienen que bajar Y yo O sea Bájese Uy, no No, ir No No A uno Aunque sea No No Ya, demasiado Uno Ah, su Ay Me ha matado A tres ¿Qué? ¿Qué hago? Ya no me ha salido Bien el video Chama Ay Ya Cuánto mataba Oh, bueno Me quedó Noche de FIFA El hoy día Paso de compra No, no No, no No, no No, no No El poder Del cristiano Atrás Atrás De mí Va Eh No Quede El fallejón Sin salida A ver Corre Cristiano Corre Corre Cristiano Corre ¿Qué pasó? No ¡Ahí está ahí! ¡Dala! ¡No me llega! ¿Qué está escondido? ¡Qué perro! ¡No! ¡Adiós! ¡Ulvay! ¡Master Mr. Clare! ¡Ok! ¡Yo no me voy a botar con puñetes! Bueno... ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Voy a comer mi suspiro! ¡No sale el poder de Cristiano! ¿No? ¡No quiere salir! ¿Qué pasó? ¡No quiere salir el poder de Cristiano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí vienen! ¡Che! ¡Pero! ¿Qué tú se esconden? ¡No sé qué hacen en su vida! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aca el amigo! ¡Está! ¡Ay! ¡Ey! ¡Está poniendo... ¡Mmm! ¡No! ¡No los veo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Porqué no los veo? ¿Qué tan? a ver voy a poner un poquito mas aca hay una pared ay 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 ahi estan ahi de ahí te voy espere voy a tocar para este lado mejor a ver aca chingados tengo la mira no puedo ver donde estan primeramente ah ya ya lo veo lo veo no te me pones a la guerra no si Kilo y matalo Kilo y matalo buena buena Kilo arriba esta el otro vamos papi atras chequea no no hay nadie buena 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 ya la estrategia hermano como decía Chorri agacho uy no 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 ven 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 no es cristiano es cristiano no uy no por eso no lo sabes esta revivido ya sabia que el otro ya vivía bueno bueno esta chevere esta chevere espera espera busco busco ya ah mira la que va ya vamos estamos uno a uno como el torneo del donaro este es el re fichajes ya no ganamos ya fuera ya fuera para el roby a ver vamos donde estan cabezas salimos corremos me avisa cuando use el poder cristiano creo que asi lo vamos a hacer eso lo voy a guardar cuando es necesario no mas el poder cristiano no no el poder cristiano no no el poder cristiano no se mati cuida ya ya boteo boteo o no eh ah si si uu el otro hay el plomo ahил ah ahora viene aqui esta al contrario muy buenas muy buenas vam creations es ESO EL PODER suppliers como prestes vamos Ya sabía que el segundo repechaje me iba a ganar, vamos, vamos a ganar, 2-1, 2-1, la misma estrategia, vamos, 3 nomás o 4, 1-2-2, 3 nomás, 3 nomás, mía, recorre, no puedes por la tarde, ay, 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 donde, derecha, izquierda, ya yo te sigo, salto de fe, salto de fe, salto de fe, salto de fe, vamos, 3 contra el 4, a ver, ahí viene nadie, no, eh, sí, sí, lo veo, ven, ven, eh, casi me baja el cojudo, ya, mía, 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 ahí otro, ahí humo, ay, ay, mamacita, no, no, Jirbel, lo maté al otro, Jirbel, venga, toque, ay, 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 corre, mátalo, Jirbel, corre, mátalo, salve ahí abajo, corre, corre, ya lo he bajado, ya está bajito, ya está, está en blanco, está en blanco, como dice el ampeterbi, dale, 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 bueno, vamos, vamos, vamos bien, eh, segundo repechaje, perfecto, ganamos 1 y hacen, 3 contra 1, papi, vamos, el uso, ya, uso escopita, ya, diferente, ya, coño, ya, me vale, a ver, casco ahí, vamos, falta 1, ¿con cuánto hacemos? 3, ¿ah? buena, 3, 3, 3, siño, a ver, poder cristiano, pero se van a la izquierda, buena, 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 tirando bombas, que cargue el poder creciendo atrás, cuidado, ¿ah? ¿no hay? dímelo, no, pero está tirando bombas, habla, 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 no, la chica tiene ese poder del brasileño, miércoles, no, no veo, no veo, no veo, no veo, cargate, por favor, el poder del cristiano, no, poder del cristiano, lo remato, vamos, el poder del cristiano, lo remato, lo remato, lo remato, ya, no, voy a, voy a este ataque, voy a este ataque, ayúdame, el poder del cristiano, ayúdame, a mí me vas a atacar, el poder del cristiano, vamos, 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 cargame, por favor, cargame, criciano, vamos, vamos, al poder del cristiano, vamos, vamos, A sero, mira, me iba a atacar y repuesto el poder del cristiano y la traRO, toma, las dos combinaciones, vamos, ya, quedó bacán el video, así es. Ahorita ya grabamos dos, ¿y quién ha ganado? Matando, ¿eh? ¿Está bien? ¡Tres! ¡Vamos! Y la otra es diez, ¿eh? ¡Vamos, Micael! A la casa, a la casa ¡Vamos! ¿Tú tensa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahá! ¡Suscríbete! ¡A la gareыл Disimitir! ¡Ay repeats! ¡Ay Folk! ¡Ay dí gente! ¿Dónde están? No sé por qué no se ve dónde están. No sé, no, no. No sé por qué no se ve. No sé por qué no se ve. y e e e e ah atrás de ti que no me atan tio que no me atan y yo quiero grabar y vamos dos ya grabar siempre mueve muy bien si Muevan si Peña viene y llega a atacarle A Pueblo de tierra Baje, baje, baje Ayuden, peña Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Una bomba No le vas a hacer nada Quiero batería Ya me quedan Una bocina No le vas a hacer nada 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 ¿Dónde están? Eh, están por acá No le vas a hacer nada Me quedan y tú No le vas a hacer nada